Hay caserío, carretes... Carrentes, ¿no? Carrentes hay jugosos. Yo en principio voy hasta el fondo, ¿eh? A menos que vea que hay mucha gente y tal. Voy a echar un looking, a ver... Vais vosotros... Va un tío muy bajo, a lado vuestro... Que va en las del río... Capis, tienes uno a la derecha, ¿eh? Que va muy bajo y va también a carretes. Lo veo. Yo voy a caer bastante a regulero, ¿eh? Si vais los dos a la par. Ya voy a caer aquí. Sí, él va a destruir. Hay dos solo, ¿eh? ¿Dos aquí en carretes? Siempre me toca esta mierda, tío. No sé cómo lo hago. Yo también... Me voy a caer también, ¿eh? Para apoyaros, tío. Me cago en dios... Esto ha caído, San Pelayo. Voy, voy, estoy yendo. Había caído abajo. Estoy ya. ¿Hay gente por ahí? No, estoy yendo. Un herido. ¿Dónde están, pues? No sé, uno ha aparecido delante mío. Vale, el otro está por la tabla del... Vaya, hombre, al cabrón. Espera. ¿Lo habéis matado? Sí. Sí, sí, ya está. Pero no ha explotado, ¿eh? Yo solo he visto bajar aquí a dos, ¿eh? No he visto más. Vale, pues estos dos ya están, entonces. Sí, ¿no? ¿Cómo no? Esto es todo para ese día, Matías. Vale, voy para ahí. Tampoco, Correcto. Tampoco, né. Tampoco, ¿cuál va? Uitamos... Las casas. A ver, la árbola. Es rica con árbola, a ver. Tienes cofre ahí, creo. Voy a las casas de aquel lado. ¡Qué fusil verde hay, eh! Por si alguien quiere. Hipotio 50. Xisto. Vale. Aquí han visto un saltador en... En el árbol tienes, ¿eh? ¿Dónde está el chistu? Ahí. Ahí estoy. Te dejo una pesetilla y... Y la de 50. Vale. Así te puedo saltar. Vale, por favor. Vale. Una auténtica basura. Que está encontrando por ahí esta. Madre mía. Jorge, a veces se te oye muy bajo, ¿eh? A veces se me oye muy bajo porque soy el puto... Mira un Star. Sí, ya sabía yo que algo tiene que tener esto. Una táctica verde aquí abajo. Una pasión de 50 que me la llevo. Una pasión de 50 que me la llevo. Una pasión de 50 que me la llevo. Vale, vamos a dar las cigarritas. Vale. 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 y 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